Cámaras de seguridad captaron al grupo de seis delincuentes que ingresaron a una residencia de la colonia San Agustín Campestre, donde robaron 400 mil pesos en joyería. En las imágenes se aprecia cómo los ladrones arrastran una caja fuerte con una colcha y la dejan caer por las escaleras, mientras que otro grupo busca más pertenencias al interior. El robo fue reportado alrededor de las 7 de la noche del viernes en una residencia de la calle Mar Ibérico, pese a que el sector tiene caseta con guardia y plumas de control de acceso. Cuando estaban por consumar el robo de las cajas fuertes, uno de los afectados llegó a la residencia por lo que los delincuentes huyeron en la camioneta solamente con la joyería.